La primiparada que vivió Lina Tejero como presentadora. No sabes, estaba muerta del susto, me paré bien en la tarima y quedé en blanco, quedé en blanco. Curiosamente en la rueda de prensa en el lanzamiento de la Casa de los Famosos Colombia era la primera, primera vez que ella presentaba frente a un público. Es su primer rol como presentadora, pero para que ustedes me entiendan y poderle seguir contando, pues vean esto. Estoy feliz de estar aquí en este nuevo proyecto y en esta nueva faceta, disfrutando y conociéndome en esto de ser presentadora. Yo veo que no es como, ay Lina la presentadora, sino es Lina Tejero siendo líder o siendo una host de VIX y eso me encanta porque ya te he visto un montón de veces y lo que uno ve en redes es lo que uno se encuentra. Entonces eso me parece un plus lindísimo y se metió fungulazo aquí contigo. Ay, muchas gracias, que cumplido más bonito. Sí, realmente era lo que buscaban, una mujer sin filtro y sin censura, de hecho no uso filtros en redes, no me gusta y trato de no tener censura porque no hay nada mejor que permitir ser y dejar ser. Está el pre aquí pasando y si usted hay un, también presentaste un poco cómo fue ese primer. No sabes, estaba muerta del susto, me paré ahí en la tarima y quedé en blanco. Ustedes no lo notaron, quedé así en blanco. Recién. Bueno, muy bien. Obviamente no se pierda la casa. Se me olvidó todo, me puse nerviosa, se me secó la boca, empecé a leer, pero ya después lo que leía no era porque mi compañero también estaba leyendo otras cosas y yo no mierda, se me revolvieron todas las tarjetas. Yo no, no, esto es durísimo. Una primiparada que hace parte del aprendizaje. Me vi muy, me vi muy, ¿cómo se llama eso? No, no me vi tan segura, pero ya eso me dará la tranquilidad y la fuerza para después hacerlo mucho mejor. Me lo dieron ayer los libretos, o sea, ayer. Tenía que aprender, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Me gusta eso, aprendizajes. Aprendizajes, aprendizajes y sabiduría, conocimiento. Eso me da después más adelante cancha para defenderme otro día, que me pase lo mismo. Ya por lo menos sé cómo actuar. Entonces, ver ese contraste de la harina súper insegura que estaba empezando ahora, a esta mujer tan empoderada, tan decidida, tan segura de sí misma con sus comentarios, tan elocuente, porque es demasiado graciosa, siempre tiene como unos aportes y unos comentarios tan acordes, que me encanta lo que está haciendo y la felicito porque se ve el avance, la evolución que ha tenido. Yo no sé a ustedes qué tal les ha parecido, pero a mí me encanta esta mujer. Si vemos la Casa de los Famosos como si fuera una cocina, ¿tú qué ingredientes serías? Ají, porque a todo le pongo picante. Se pierdan en la Casa de los Famosos 24-7, sin filtro, sin censura, por VIX. Y ya saben, si quieren conocer más curiosidades y lo que hay detrás de la Casa de los Famosos, tengo toda una lista de reproducción con videos, para que vayan, lo chequeen. Y si ustedes es la primera vez que están por aquí, pues a seguirme, a dar like, desde donde se están suscribiendo y ahí yo les estaré respondiendo. Chao, chao, nos vemos en un próximo video.